En otro asunto, Pofoma logró rescatar cinco animales, cuatro aves y un mono que estaban en cautiverio en diferentes zonas del departamento. Se ha constituido a la zona siglo XX, personal de Pofoma, para verificar la existencia de una lechuza. Se ha rescatado la lechuza y va a ser trasladado también a la madre tierra de la alcaldía para la valoración. La policía rescató animales en extinción de diferentes lugares del departamento, cuatro aves y un mono capuchino. En algunos casos, las personas que poseían ilegalmente a los animales silvestres los entregaban de forma voluntaria, pero otros se daban a la fuga abandonando al animal. Personal de inteligencia ingresa a las redes sociales donde ha podido captar a una persona que estaba dedicando a vender una paraba de frente roja por Aikila. Así que personal, juntamente con dos funcionarios de madre tierra, se dirigen al lugar. A eso de mediodía se constituyen en un lugar cerca de la plaza donde pueden captar a esta persona y al ver la presencia policial logra darse la fuga. Pero la paraba llega a rescatarse. Los animales rescatados serán entregados a la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación para que sean atendidos en un refugio y sean devueltos a su hábitat natural.